Concejales del peronismo en Vicente López exigen Jorge Macri renuncia a la intendencia. Tras el visto bueno que logró Jorge Macri para convertirse si todo permanece de acuerdo al escenario actual en el único precandidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio. Concejales del ala peronista en Vicente López piden que renuncie como intendente en uso de licencia de ese distrito bonaerense. Cargo político que dejó en manos de Soledad Martínez para convertirse en el ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de una exigencia de al menos 28 agrupaciones y partidos políticos que nuclean la oposición en la jurisdicción vecina a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noticia en desarrollo.